¡Begin! 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 ¡Oye! ¡No cantes lo que yo estoy cantando, idiota! ¡Vamos! ¡Begin! ¡Begin! ¿Qué sucede? ¡Oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡Me voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Me voy a aplastar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Hola! ¿Vamos a jugar ping-pong? ¡Antes de que esto me aplaste! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¡Aleja eso de mi cara! ¡Alejalo! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No lo vas a hacer! ¡Oye! ¡Que no lo hagas! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Somos unos lindos globitos! ¡Pero jugamos y apostamos! A ver, ¿cuál es? ¡Es esta tramposo! ¿Seguro? ¡No puede ser! ¡Una bomba! ¡Oye, no! ¡Nos ayudan! ¡Ya nos ayuden! ¡Nos ayudan! ¡Nos ayudan! ¡Gané, idiotas! ¡Piñita, piñita! ¡Vamos! ¡No lo hiciste! ¡No! ¡Esta piña está deliciosa! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Muy bien! ¡He regresado! ¡Y la cara de este idiota! ¡Aquí está! ¡Es un idiota! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¡No puedo solo! ¡Oh! ¡Ahora somos muy padres! ¡Oye! 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 ¡Puñase! 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 Gracias por ver el video.